Aplausos Siempre vienen a verme amigos portugueses cuando toco por Zamora Y es una diferencia, me gusta mucho Yo voy a tocar todos los años con la banda Portugal, siempre, se hace un montón Me gusta mucho el país y digo, pues voy a cantar un romance en portugués Que es el romance del raptor por Diosero, que es de la OASA en la Beira Baixa Dijo que es nueva, igual es por eso Dijo que es nueva, igual es por eso y otras pancadillas a puerta de tu maio. Y a la bella noche cuando una trompa yo y otras pancadillas a puerta de tu maio. De la tibia maito, donce dormido, que tal se lo aporta a cantar y a pedir. De la tibia maito, donce dormido, que tal se lo aporta a cantar y a pedir. Levanta la linturina, da llepa o el viño y se no quisiera que siga un camino. Levanta la linturina, da llepa o el viño y se no quisiera que siga un camino. Levanta la linturina, da llepa o el viño. 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 Adiós miña casa, con meus joibais, adiós miña mai, fará nunca mai. Adiós miña casa, con meus joibais, adiós miña mai, fará nunca mai. Adiós miña casa, con meus joibais,